No, 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 no. Escuchen ahora, sólo con la atención, solamente siguen entrando en acción. Escúchame ahora, háblame esto otra vez, es un dilema importante para darte a entender, no te agites. Tengo todo cantando, pidiendo la paz, ¿qué está pasando? Nosotros somos compañeros, sólo del amor, escúchame mi amigo, yo estoy sin ningún temor. MCB, cantando para ti, pidiendo la paz, simplemente a ti, lo que pasa en el mundo. Mucha malicia, muchos recordes, con mucha enemiga, la droga, nos atrapas a todos. Este es un dilema, deseosa de juego, mi amigo. MCB se unió, MCB, C, A, MCB, tú sabes que estamos unidos. MCB, cantando ahora, todos somos tres unidos. No seas, tampoco hipócrita, somos diferentes. En bolita cantamos, bailamos, brincamos, saltamos. Este es un idioma que todo el mundo ve, bailamos bailarines. Y se encuentran sudando, día y noche, están practicando. Va a demostrarte que somos el talento, somos orgullosos de ser puertorriqueños. Escuchen, sólo valen atención, no les duro a nadie y tengo precaución. Yo, 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 yo. Música es tuyo con mucha conciencia. Escucha eso, tengo mucha, mucha esencia. Esto lo tengo con amor, mis compañeros, mucha decisión. Somos rapeadores, somos mucha de la paz diferente y muy original. Somos el rap, esta es la crema. How y reggae, ah, este es el dilema. Nosotros somos compañeros, no tenemos de rapiarnos, ni diez menos. No somos tú ahora, ponte a cantar, simplemente con la humanidad. Los reto a nadie y tampoco los explico diferente. Ayudo a mi amigo, esto es un dilema importante para hablarles un concepto a un corrupto para luego conquistar. Es un dilema que tengo en mi mente. Es una cosa diferente. Música es tuyo con mucha conciencia. Recuición con música. Que las rapeadores vengan a mi. Unimos todos, cantamos así. Cantamos a coro, bailamos y cruzamos. Diferente mi amigo, somos como hermanos. Venimos con partir, a brincar, a saltar. Todos ustedes, estamos aquí. Estamos empezando, vamos a empezar. Diferente a la gente, le vamos a expresar el talento. Que somos puertos ricos, es oposente y lindo. No estemos limpio donde quiera que nos vamos. Música es diferente como hermanos. Busca a Jesucristo, donde quiera va. Le rezo a el lleno de mucha paz. Yo no fumo ni vuelo, tampoco mi gesto. Que un chico bueno, yo quiero. Las muchachas me miran y empiezan a saludar. Como estás en TV, vas a cantar. Pues claro, diferente para hablar. Una cosa potente para conversar. Es una cosa y me despido. Ahora, listo, tengo el destino. Gracias. Y este es MCD, aquí en los videos favoritos. Vamos, Flaco. Sí, mi gente. No, estaba aquí compartiendo con JJ, tú sabes. Tienes, gozando, brother. Sí, señor. Con una de las suyas también. MCD, aquí en tu video favorito, brother. Música.